Buenos Días Buenos Días Buenos Días Feliz Año Bueno, hoy vamos a hablar de un tema bastante delicado y que es bastante común después del embarazo, después del parto A veces algunos factores de la depresión postparto pueden ser algunas circunstancias que anteceden, que anticipan el parto A veces un mal embarazo, mala alimentación, malos tratos, circunstancias difíciles, momentos, problemas familiares y todo eso puede ir acumulándose en el proceso del desarrollo del bebé Y la madre, el estado emocional de la madre es fundamental para poder analizar esta depresión postparto ¿Cuáles son estas manifestaciones, síntomas o signos que tienen que dar alerta a la familia o a la misma madre que está sufriendo de depresión postparto? Hay personas que dicen, es que me da miedo que se me caiga, es que me da miedo hacerle algo, es que porque ven una cosa tan pequeña que las mujeres en este sentido les da un poco de miedo Y lo que hacen es dárselo a su mamá, que es la abuelita, en este caso, y entonces comienza a haber una separación del vínculo madre-hijo La depresión postparto, el principal síntoma es que la madre comienza a sentir rechazo por el bebé Y un conflicto interno de la maternidad porque entra en un estado de transición de ser una mujer soltera o de ser una mujer como un individuo A tomar una responsabilidad mayor de la vida de una criatura Entonces, la depresión postparto está asociada a esta transición mental y psicológica que es el ser madre Y hay mujeres, pues obviamente, que pudo haber sido un accidente, pudo haber sido de que no estaba preparado, a lo mejor sí, pero tiene miedo Entonces, estos episodios de depresiones postparto se enfocan en tanto el estado emocional y mental Que tan preparada me siento, que tan preparado me siento para tener este bebé Ojo, y muchas veces, en estudios que se han hecho, hablan que esta depresión no es como la depresión individual que una persona puede sufrir Porque aquí esta persona puede llegar a hacerle daño hasta el bebé Así es O sea, puede llegar a ocasionar la muerte del bebé o ella misma se puede tratar de quitar la vida O sea, es un aspecto muy distinto, aunque obviamente la depresión también de la madre individual conlleva a todas estas situaciones Ok, vos mencionabas todo esto Te quiero explicar por qué, sí, te quiero explicar por qué pasa este deseo de morir o de matar al bebé Lo que pasa aquí es que se entra en un episodio psicótico ¿Qué significa esto? Que la madre en este episodio de depresión se justifica el hecho de no sentirse capaz o de no haber querido, de no sentir el deseo Claro, a nivel neuronal, a nivel neuropsicológico, la persona está totalmente descompensada ¿Por qué? Porque se está reestructurando todo su sistema Después del parto, como las mujeres sabemos, todas las mujeres, todo el sistema se está reestructurando Mentalmente, psicológicamente, fisiológicamente, físicamente, en todos los sentidos Hasta se cambia de piel, se bota el pelo Entonces, en estos procesos de vulnerabilidad en la mujer Lo que sucede es que se puede entrar en un tipo de psicosis Entonces, muchas veces se necesita un medicamento o un psiquiatra que le medique Para que pueda superar esta psicosis que está mezclada con depresión Pero es una depresión con episodio psicótico No siempre se da esto No siempre se da esto Es decir, puede haber un poco de depresión después del parto en algunas mujeres Y no pasan estas ideas de suicidio ni de homicidio Sino que puede ser un poco de desánimo, un poco de... Hay cosas más leves, pues No en todos los casos se ve esto Y estas situaciones que pueden ver afectadas a la mujer Es el hecho donde usted tiene que tomar alerta, acción de manera individual O como familia Para evitar que esto llegue a ocasionar un hecho lamentable Una situación en la cual pueda afectar, obviamente, la vida de la mamá o la vida del bebé Ahora, esto es de tratarse de inmediato Sí, definitivamente que al primer síntoma Al primer, digamos, la mujer llora mucho Estos episodios de llanto, de llanto, de explosividad De solo ver después del parto que la mujer no se levanta de la cama Que la mujer no quiere hacer su ejercicio Que no quiere hacer sus rituales, su limpieza Todos estos síntomas son señales primordiales O este rechazo al bebé O el pedir ayuda con énfasis en que no puede atender al niño Ya es un síntoma para buscar ayuda profesional Ya sea con un psiquiatra o con un psicólogo Ok, ahora El tiempo de que va a superar esto Obviamente va en base a la vida Pero en base a si la persona también se deja ayudar O aplica toda esta ayuda que le están dando Es decir, yo creo que aquí como depende de la vida del niño Si una mujer, digamos No, no quiero que me ayuden No quiero esto, no quiero nada Se le tiene que llevar de alguna manera Y les voy a explicar por qué Porque en estos casos A veces la persona que está padeciendo el problema En este caso La mujer, la madre que acaba de tener el nacido Necesita una ayuda, una asistencia Tanto familiar como profesional Porque como les digo Entran en un episodio de psicosis Y ellos no tienen, digamos La capacidad de tomar buenas decisiones en ese momento Entonces la familia tiene que buscar la ayuda O por lo menos el asesoramiento Si ella no quiere ir al psicólogo o al psiquiatra La familia tendría que buscar un asesoramiento Profesional para saber cómo manejar este caso Y obviamente esto le va a ayudar Y le va a permitir que se sienta mucho mejor Y obviamente pueda superar estos aspectos de su vida Así es Que es transitorio Pero si se atiende Y muchas veces Muchas veces el problema es que también La familia descuida a la persona A la mujer Porque a veces la mujer se deprime Después del embarazo Porque dice Tengo un mal marido ¿Verdad? Poniendo el caso del mal marido O soy madre soltera Y ahora ¿Qué voy a hacer de mi vida? ¿Verdad? Entra en un estado de crisis Es un estado de crisis Y muchas veces son por los diferentes factores Que hay que analizar Para poder tener una buena conclusión De un caso de depresión postparto Entonces es importante que el apoyo familiar Después del embarazo Después del parto Es fundamental ¿Por qué? Porque hay una descompensación De todo el sistema orgánico Y claro A nivel mental Hay una vulnerabilidad Hay una debilidad Y es donde más support Donde más apoyo Tiene que enfocarse En ese aspecto Tienen que ayudarle A estas mujeres Que están pasando Estas depresiones postparto ¿Qué pasa después? Con estos episodios Las mujeres quedan ya Con ese Digamos Con ese inicio De la depresión Y en otras situaciones Cuando se van desarrollando Después del parto La mujer Comienza a tener Otros episodios De depresión ¿Esto por qué? Porque no se trató La depresión A tiempo Tiene que tratarse La depresión Postparto A tiempo Porque la gente dice No, ya lo superé ¿Y cómo lo superó? Ya lo superé Yo lo superé sola Cuando dice Así Ya lo superé sola Pero después Lo que pasa Es que si lo supera sola Y no tiene las herramientas Para volver A evitar Otro episodio Depresivo Se le va A repetir Más adelante Entonces Este tema Es amplio Y eso siempre Se nos va El tiempo Pero vamos a ver Si le podemos A continuación Porque este es un tema Muy importante ¿Cómo te pueden contactar? Bueno Astria Vendaño Psicóloga y Terapeuta En Facebook Me pueden encontrar Mi página web AstriaVendaño Psicóloga Punto com Estoy en Altamira Atiendo de 8 a 5 de la tarde Tenemos bastantes promociones Y son bienvenidos siempre Muchas gracias Lo espero mañana 8 en punto de la mañana Y buen día Nicaragua Bienvenidos siempre